Famosos envueltos en triángulos amorosos con productores. Escándalos por triángulos amorosos hay muchos, pero los casos que rescataremos esta vez destacan por su nivel de descaro y ambición, pues en todos ellos hubo un productor involucrado el cual puso los cuernos, o en sentido contrario, lo dejaron como todo un cornudo. Niurka, Bobby y Osorio Niurka Marcos y Bobby Larios se conocieron en el 2003 cuando participaban en la telenovela Velo de Novia que producía Juan Osorio, entonces esposo de la vedette. En medio de las grabaciones, la actriz y Larios se daban sus escapadas para dar rienda a sus pasiones, acciones que llegaron hasta los oídos del productor, quien decidió divorciarse inmediatamente tras sentirse engañado. Al año siguiente, Bobby y la cubana se casaron, pero se separaron en 2006 en medio de una guerra de declaraciones. Angelique, El Güero y Rulli En 2010, Angelique Boyer y Sebastián Rulli se conocieron en la telenovela Teresa, la cual estaba bajo la producción de José Alberto El Güero Castro, quien ya andaba con la rubia actriz, pero que formalizaron su romance un año después al irse a vivir juntos. En 2013, ambos actores volvieron a coincidir en la telenovela Lo que la vida me robó, y ahora sí, no se aguantaron las ganas de darle vuelo a la hilacha, a pesar de que Rulli estaba con Araceli Arámbula mientras Boyer con El Güero Castro. Meses después de romper con sus respectivas parejas, los dos actores anunciaron su amorío formal. Vika, Memo y Noguera Corría el año de 1998 cuando el productor Memo del Bosque estaba a cargo de la emisión Al fin de semana, donde trabaja junto a su esposa Mónica Noguera y la recién invitada del canal telehit Vika Andrade. Al año, ya era todo un escándalo que del Bosque compartiera su amor con su mujer y la costarricense en el foro, y finalmente Noguera tramitó el divorcio en 2001. Ya liberado, Memo y Vika se casaron un año después, provocando toda una serie de descalificativos por parte de Mónica, quien quedó en evidencia como una cornuda. Cerradilla, Román y Sampiero En diciembre del 2012, la actriz Ana Cerradilla y el productor de documentales Héctor Sampiero contrajeron nupcias en Playa del Carmen, Quintana Roo, luego de poco más de un año de noviazgo. Todo iba bien hasta que Ana conoció al actor colombiano Julián Román en la serie La Viuda Negra en 2014 y ambos empezaron un romance prohibido. Sampiero, al enterarse de los rumores de infidelidad, le exigió el divorcio a la actriz a inicios del 2015. Tras fracasar su relación con Román, Cerradilla se consoló con el exrebelde Christopher Uckerman, al cual tronó a los cuatro meses de andar. Yolanda, Melisa y Alex La conductora Yolanda Andrade y la ex participante de La Voz México, Melisa Galindo, comenzaron un noviazgo a principios del año 2015, amor jurado que hasta levantó especulaciones de que ambas se casarían. Todo vino a mal cuando las dos anunciaron su separación dos años después, a consecuencia de que Galindo le fue infiel a Andrade. Los meses pasaron y la revista TV Notas reveló que el tercero en discordia era el productor de teatro Alejandro Gou, con quien Melisa se acostaba, con tal de lograr un protagónico de la obra Hoy no me puedo levantar. Tras desatarse el escándalo, Alex corrió a Melisa de la producción para callar los rumores, pues él está casado. Billy, Sara y Belinda El productor de cine, Billy Rosbar, contrajo matrimonio con la actriz Sara Maldonado en 2007 por lo civil en una ceremonia privada en el Polifórum Cultural Siqueiros de la Ciudad de México. Tras tres años de relación, ambos decidieron divorciarse debido a que los dos fueron mutuamente infieles. La gota que derramó el vaso fue cuando Billy comenzó un romance paralelo con la cantante Belinda en 2011, situación que Maldonado ya no pudo soportar y por ello se separó. Años después, Rosbar se casó con la actriz Claudia Álvarez, mientras que Sara sigue en busca del amor definitivo. El clan Trevi Andrade El productor musical Sergio Andrade y la cantante Aline Hernández contrajeron nupcias cuando ella tenía tan solo 15 años en 1997. Tiempo después, se supo que Andrade se había casado con Sonia Ríos ese mismo año, además de que previamente arrastraba otros dos matrimonios con Mari Boquitas y Guadalupe Casillas, independientemente que sostenía relaciones sexuales paralelas con siete mujeres más, incluida Gloria Trevi. Tras esa inmundicia, Aline decidió divorciarse en 1992 y seis años después, publicó su libro La Gloria por el Infierno, mismo que desató la persecución y captura del denominado clan Trevi Andrade en el año 2000 en Brasil. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo borlote. ¡Gracias! ¡Gracias!